¡No! Orden 496 ¿De quién es? Sorteo 6... ¡No! Orden 497 Sorteo 120 ¡Vamos carajo! ¡Puera, para, para! Es el mío Sorteo 158 521 ¡Puera, para! ¿Sabés por qué te pasa eso? ¿Sabés por qué te pasa eso? Por ser de huracán, ¿verdad? ¡Puera, para cortar, tarado! ¿Cuál es el chiste, hermano? ¡Mandan a Malvinas! ¿Cuál es el chiste? Y ya me hay gente que se ofrece como voluntario ¿Qué? ¿Qué? Andá y me ofrecete a vos, tarado, ¿qué es eso? ¿Por qué no se mata, loco? Que para ir a Malvinas me ofrezco, pero no para estar concentrado en un campo de mierda, ¿me escuchás? Sí, te escucho Sorteo 126 ¿No, no? Pedro, ¿cuánto tenés que presentar al final? El 22 de febrero ¿Cuánto me dís? 1,63, ¿por qué? ¿Cómo? 1,63 Si vos me días más No, no, toda mi vida me dí 1,63 Toda mi vida, ahora me dí 1,63 Pero tú siempre me dís más ¿Cómo me dís más, Horacio? Pero sí, vos también me vas a sentirte de enano No, 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 te estoy preguntando la verdad Ah, seguro que la vas a hacer igual que dice yo Mmm, ojalá Sí, seguro, si es acá nomás Sí Sí, Rubén ¿Cómo vas? ¿Es complicado? No, simple, simple Me siguen cagando todo el día Dale, asústame, Rubén, dale ¿Qué es la verdad? No, seguro que se me hicieron bien Sí, papá ¿Por qué? No, no, porque no puedo dejar de que mira solo Se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo Quédate tranquilo Se quedó de altura Está bien desarrollado Bueno, basta, Che Yo creo que ya te habías crecido Bueno, no creció, ¿es qué? No, bueno Che, ¿por qué no te bajiste el pan? Porque estás gordo Bueno, vieja, basta, terminá No seas así, no seas tan pegota Bueno, sí, te quiero ver a vos cuando tengas... Bueno, está bien Cuidate, ¿eh? Sí, viejo, queda tranquilo ¿Ponés la guita encima? Sí, tengo todo Bueno, no la pierdas Bueno, listo Quédense tranquilos que no va a pasar nada Que si lo enfermo este pudo Yo tengo todo dominado Mirá, si llegás a tener algún problema Invocá mi nombre Decí que sos mi hermano Ah, ya están agrandados ¿Ves que sos un forro? Bueno, bueno Apurate que vosotros llegas tarde Vamos, vamos Un besito, busca Dale Dale Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí está Dale Cuídate Listo Llamá a tu vieja, ¿eh? Sí, sí, este Bueno Decirle al perujero que es amigo mío que te haga algo lindo, moderno ¡Pank! Algo muy parecido a lo tuyo, ¿no? Sí, forro Andá Cuídense Cuídate vos, ¿eh? Listo Dale, dale que va a ser tarde Bueno Cuídate mi vida, cuídate Sí, si mañana lo pasó, lo llamo, ¿eh? Ah, sí, decida el coronel que también es amigo mío que para llamarlo mamá de Macanudo, te lo prestas, ¿eh? ¡Lunos dos gramos! locales Pacíficos ¿Podría haber llamado, Malcolm? Déjate de embromar, Emi Ya va a llamar ¿Cómo estará? A esta hora, durmiendo ¿Te va a venir bien? No, a mí déjamelo en casa, mirá Va a tener que acostumbrarse a levantarse bien tempranito y sin quitar Viste como son los milicos, ¿no? Al pero, pero temprano Ay, me muero por verlo de mis páramos ¿Te acuerdas, hermancito? Sí, a él le quedaba hermoso Joder, tan grande, chico Sí ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Sí, tu abuela, no No, salí más No, eh Ay, ¿quién te dice que ahora es como la nena? No, claro Vamos, 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 carabines Vamos, palitura, que toca ardido, carajo Vamos, vamos Vamos, carajo ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? ¿Hm? En Malvinas no hubo tiempo para dormir Y acá tampoco Tampoco ¡Vos! ¡Soldado! ¡Vos al frente! ¿Tenés frío? Sí, señor No escucho ¡Sí, señor! Sácate la camiseta ¿Cómo dice, señor? No seas pelotudo, sácatela Ahora me vas a limpiar toda esta cuadra ¿Está claro? ¡Sí, señor! Los demás Que arriba, marcha ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, vamos! Bueno Bueno, Norita, te agradezco, ¿eh? Chao, mi amor Un beso a la nena Chao ¿Y? Sí, te dije El hijo de ella ya llamó Mira, Horacio, te digo ¿Le pasó algo, eh? Bueno, terminada con eso, Emilio ¿Pero qué querés que haga? Que me vuelva loco ¿Y cómo te crees que estoy yo? Y yo también estoy preocupado ¿Qué te pensás? Bueno, ¿y entonces? Qué bueno Esto debe ser normal ¿Qué querés que te diga? ¿Qué vamos a hacer? Eso quiero que me digas Bueno, te digo que mañana bien temprano voy a ir ¿Y por qué no vas hoy? Bueno, no, ahora como voy a ir Es tarde Pero no lo sé de amor Bueno, bueno, está bien, está bien A mañana Pero yo voy con vos, ¿eh? Bueno, pero tranquilízate Tranquilizate porque se fue a hacer la colima Ni que se lo hubieran llevado a los guerrilleros No, no, pero Rubén llamó a los dos días Buenas, buenas Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes un caro? Pedro no llamó todavía O sea que el coronel no le... Ay, Rubén, no te hagas el chistón Bueno, mamá, no pasa nada Siempre es así, no pasa nada Buenas tardes Buenas tardes, señor Venimos a ver a nuestro hijo ¿Nombre? Pedro Ramírez Acá está ¿Cómo que no es tanto? La figura lista, señora Señor, debe ser un error El chico se presentó acá No puedo hacer nada, señor ¿Cómo que no puedo hacer nada? ¿Qué me está diciendo? Señor, quiero saber dónde está venido Mire, señora, muchos conscriptos ya partieron a su destino ¿Pero qué destino me está hablando? Si el chico hace una semana que se presentó acá y todavía no tenemos noticia de él Quiero hablar con un superior Díganos con quien, por favor Permítame su documento Ramírez Pedro Sí Fue trasladado ¿Cómo? ¿Cómo que lo trasladaron? Regimiento número 11 de tanques ¿Dónde queda eso? Santa Cruz ¿Qué dijo? Dije Santa Cruz No, pero eso es una broma Disculpame, estoy muy ocupado ¿Pero qué es esto? ¿Cómo trasladan a mi hijo sin hacernos nada? ¿Pero qué es esto? El ejército, señor ¿Pero esto no es el ejército? ¡Esto es un rapto! Esta es la conscripción, no es un jardín de infantes Pero esto es un rapto Pero ni siquiera pudimos hablar por teléfono con él Quiero hablar con su superior ¿Pero el tireseo lo va a arrestar? ¿Por qué nos va a hacer arrestar? ¡Somos padres, señor! Esto es un rapto ¿Pero qué es esto? Esto es un rapto ¡Es un rapto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esteban, tío ¡Ay, mire, papá! Los conseguí ¿Qué conseguí? Los pasajes Me consiguieron los pasajes ¿Ay, vamos a ir para allá? Sí, el 19 Vamos a ver qué es lo que podemos hacer allá Porque acá es imposible ¿Me lo conseguís? ¿Lo sacame? No, Rubén Pero me hicieron el favor de conseguirme dos pasajes Por favor ¿Por qué voy a ver al mes? Sí Lo que no sé Cómo le voy a poder pagar Este pavor a este hombre Ay, querido No, esto hay que protegerlo Con una buena miranesa con puré Ay, no, 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 no El 19, ¿eh? Tendré que preparar Ahora Bueno Dejese engañar Que al que quiere es a Pedro, ¿eh? Bueno Está la miranesa Tengo hambre Señor Yo le pido por favor que nos entienda Nadie nos dijo nada Y de pronto nos enteramos que él estaba acá Y bueno Nos quisimos morir Señor Nosotros vivimos muy lejos de aquí Usted debe tener hijos Yo se lo suplico Vean Yo no puedo prometerles nada Pero Les aseguro que entiendo perfectamente lo que están diciendo Claro Para ustedes aquí debe ser el fin del mundo, más o menos Bueno Más o menos Y Además comprenda que Que ni siquiera lo vamos a poder ver Los días francos Es apenas un pibe Sí, son muy chicos Bueno Yo les prometo que voy a hacer todo lo posible Pero no se ilusionan Lo que sí me comprometo es que me voy a ocupar del caso Más de eso no les puedo decir Por favor Usted debe ser papá Yo era papá, señora Lo siento mucho Por mucho los que cayeron en Malvinas Por todos ellos Tenemos que sentirlo Vaya tranquila, señora Gracias, señora Me llaman alguien Voy a laburar primero y después a la facultad Bueno, vení temprano Bueno Llega la hora de cena, Rubén Chao, suerte Emilia ¿Dónde está mi cinturón marrón? Viene en el plan caro ¿Dónde va a estar? Pero aquí nunca se encuentra nada Yo también, ¿qué? No lo encontré Bueno, buscálo bien Está en el mismo lugar de siempre Hola No, Pedro ¿Dónde estás? Ay, es el negro Está bueno Salve Veníte acá Veníte por acá Ay, carajo Con la que te esperamos Un beso, mi vida Dame, dame Sale, dame, franco Pero lo importante Quería hablar con él Está acá, carajo Por ti Cuíralo por teléfono No voy a trabajar No, te vas a ir hoy, no Me voy a cambiar Nada No, nada No, nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Conteste, conteste No, mamá No, no, no No se, chiquilina En serio Conteste, conteste Dale, dale, dale Dale, conteste Rápido Buenas Buenas Hola ¿Qué tal? Bueno, yo pregunto ¿Hay un buen plato de comida Para un hijo trabajador Y estudiante En esta casa? Sí Tenemos una sorpresa ¿Sí? ¿Cuál? Adivina Y no sé ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Bien, vos ¿Te trasladaron? Sí, sí, me trasladaron Por acá ¿A dónde? Acá, a Campo de Mayo ¿Pero qué? ¿Y que está de franco ya? Sí, sí, sí Hasta el viernes No, no te ilusiones Pero mirá que... No, me vuelvo un loco Comida No Pero, ¿qué? ¿Mi amigo de peluqueo ¿Qué te hizo? ¿Qué te hicieron? Papá, décile algo ¿Se trataron bien? Contá, ¿cómo? Sí, yo, más o menos Bueno, los estrené un poquito Te dije que la colima Era para los hombres No, te lo dije No No Pero, che, me hubiera gustado Vamos, ver de Santa Cruz A ver qué hacías Es una broma ¿Qué es? ¿Te lo transformás? Sí. No, ¿qué es eso? Más o menos, como a todos, ¿no? Y después que termine la intrusión, ¿qué pasa? No, me dejan de lunes a su viernes y de comer. Escuchaste, escuchaste, hija, por medio. Hijo, ¿cómo se sube? Dejátele, hijo. ¡Emilia! ¡Otra cerveza! ¡Para! 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 ¿Cómo crees más cerveza? No hay más. ¡Qué vino el tío! ¡Para variar! ¡Salud! Pero vino hoy, sí, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Para mí de Pedro! ¡Sí, señor! ¡Vos sos el niño de mamá! ¡No entiendo, señor! ¡No escucho! ¡No entiendo, señor! ¡Sagas el pelotudo! ¿Tú viste en el sur? ¡Sí, pero me estás nadando, señor! ¡Sí, señor! ¡Acá te vas a ser hombre! ¡Arriba, mierda! ¡Arriba! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Firme! ¡Firme! ¡Siempre firme! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arriba, mierda! ¡Firme! ¡Sí, señor! Me hubiera convenido quedarte mi suerte. Un suerte. ¡Carrero Amar, a la cuadra! ¡El primero, a la garrafía! ¿Qué haces? ¿La acostás bien? Sí, sí, hermano, pero andá... ¿Seguro? Sí, andá a acostarte, gracias. Andá a acostarte, acaba de venir, ¿no? Es a escuchar, en serio. Escuchame una cosa. Mirá que ese tipo se lo agarró con vos, Pedro. Sí, hermano, gracias, pero andá a acostarte. Pedro, cuídate. Te lo digo en serio. Si me querés, cuídate, acóstate. ¿Sí? Gracias, hermano. Acóstate. ¿Qué te pasa, mamá? No. No, no pasa nada. Vale, ¿qué te pasa? Se sigue jodiendo ese tipo, ¿no? Sí, no sé. No sé, se lo agarró conmigo, yo no le hice nada, no entiendo por qué. Te voy a hablar con el hijo de él. No, 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 viejo, no te metas. Te lo pido, por favor, que no te metas. ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a ir a hablar! ¿Cómo que no? ¡Porque no tiene nada que ver, viejo! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Pero si vas vos es peor! ¡Pero Pedro, nada, mamá! ¡Termínenla! ¡No me jodan, ¿sí? Falta poco, termino la instrucción ya, no me jodan, ¿está? Bueno, bueno, está bien. Tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Me lo voy a ir. Me lo mató. Che, Pedro, ¿viste lo acá? Qué grande el globo, ¿eh? Cómo le rompimos el culo, ¿eh? Rubén, basta. Al menos en la mesa. ¿Quién habla de rompimos el culo, no? ¿Viste partido? ¿Viste partido? ¿Vale, Pedro? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos al alma! ¡Arrastrase! ¡Arrastrase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué querés que nos escuchen, hermano? ¡Que se va a hacer la mierda, boludo! ¡Me tiene harto! ¡Arrastrase! ¿No tiene problema, soldado? ¡No, señor! ¿El nene de mamá se está quejando? ¡No, señor! ¡Firmen! ¿Ortega? ¡Arrastrase! ¡Ortega! ¡Está cansado! ¡Carajo! ¿Qué le pasa? ¡Ortega! ¡Sí, señor! Antes me lo ponés a cavar Pozo de Zorro. No está cansado el hombre. ¿Eh? Perfecto. Yo me llevo al batallón. Muy bien. ¡Sin ensuciarse! ¡Salto de ruedas! ¡Joder! ¡Sin ensuciarse! ¡Viva a ti! ¡Nora! ¡Viva a ti! ¡Nora! ¡Viva a ti! ¿Dónde estás, señor? Todos. ¿Los 70? Sí, señor. ¿Y qué haces acá? Entiendo, señor. ¿Cómo que no entendés? Usted tiene que estar tapando. ¿O te pensás que lo voy a tapar yo? Me voy a pasar todo el día acá por un soldadito de mierda. Y mejor que mañana estén terminados. Porque si me llegan a decir algo por tu culpa, te vas a acordar de mí para toda la vida. ¿Entendés? Sí, señor. No te escucho. ¡Sí, señor! ¿Y qué haces acá? ¡Andá! ¿Qué es eso? Andate acá. Andate acá. Dejate de, joder. ¿Sabés qué, hermano? ¿Qué? Sí. Yo era medio boludo, ¿no? Pero... Voy a festejar por vos y voy a brindar por vos en Navidad. ¿A qué brindar? Vas a tener que pagar. ¿Qué haces, boludo? No me jodás. No me jodás. Por acá. Por acá, ¿eh? ¿Qué cuadros sos vos? Duracán. Ah, sos hincha de huracán. Somos dos hincha de huracán acá. No puedo creer, caro. ¡Ah, qué grande! Tomá, tomá. A mí, tira, no me tirás. A mí, tira. Dejate. A ver abajo. A ver abajo. A ver abajo. Que lo va a parar. Que lo va a parar. Que lo va a parar. ¿Vale? Vamos en vertical. Vámonos, vale, te van a cagar afuido. Te van a matar. ¿Dónde estaba? Vistiéndome, señor ¿Y por qué se quedó último? Porque me quedé tapando los pozos anoche, señor ¿Y? Y estoy cansado, señor ¡Pasó al frente! ¡Miren a este soldado! ¡Posoretes como este! ¡Perdimos las Malvinas! ¡Soldado de mierda! ¡Ey, puta puta! ¡Está perdido a ver macho, acá guacho! ¡Escorá! ¡Firme! ¡Firme! ¡Soldado de mierda! ¡Ortega! ¡Sí, señor! A este guacho me los taqueás ¿Está claro? Sí, señor Son 11 kilómetros, nada más Les conviene llegar primero porque el que se retrasa Va a recibir un culatazo en la espalda Del que lo sigue El último Va a tener atrás al sargento Ortega Chipote Ortega Un consejo, prefiero el culatazo ¿Vos? Tratá de no quedar último ¿Ven? Viene, mamá ¡Marchen! ¡Soldado! ¡De la vuelta, derecha! ¡Vamos, Miquel! ¡Sanche! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué le dije, Sanche? ¡Señor! ¡Con el fusil, Sanche! ¡Sí, señor! ¡Con el fusil! ¡Vamos, caminá! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encantan! ¡Vamos, Miquel! ¿Te acuerdas? ¿De qué? De esta Se tiene que hacer un igual, Pedro, ahora, ¿eh? ¿Está bien? Pero sí, mamá Dejálo Quedate tranquila Es grande ¿Qué? ¿Estás con un ataquecito? Uy, porque vos también Estás en un día maravilloso, ¿no? ¿Quiere que le prepare un mate, Mi hijito querido? No lo puedo creer No puedo creer que mi mamá Se va a ocupar de mí Mi amor ¿Vos sabés que yo te quiero mucho, no? Uh-huh ¿Por qué estás celoso? ¿En serio? Sí Déjate de jorobar, Rubén Vos sos más grande Todavía sos un meme Uh-huh Uh-huh Trátalo bien Cuando bien Lo tratás para la mona, mirá Hice un broma, che Ya me conocen Bueno, entonces se lo voy a decir Vas a ver Si lo traté bien, se agranda Yo le voy a decir ¿Qué? En realidad lo creen mucho Uy, uu 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 ¿Sabés por qué? Uh-huh Porque de esta conversación No hay testigos Estará bien Están todos, señor ¿Están cansados? ¡Detesten! ¡Sí, señor! ¿Ustedes creen que terminó? Faltan tres kilómetros ¡Den pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carrera! ¡Mar! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Fíjame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Descansen! Descansen No, ni se te ocurra. Escuchame, Pedro, si nosotros estamos reventados, Juan, ni llegas. No. Pedro, tenés mala cara. No, es lo último. No, permiso para llamar a un médico y no le de bolas. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chico, por favor, chico! Ya está. Señora. 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 ¿Qué, querido? Señora, venga, llévenme, por favor. Sí, ¿qué necesitas? Llévenme a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Por qué? ¿Lo le avisaron? No me dejan, por favor, avísele. ¿Y a dónde querés que le avisé? A qué hacer. A ver, esperá. ¿Tenés teléfono? Sí. Si puede ser, por favor. Esperá que entre la noticera. 6. ¿Cómo te llamás? Pedro. Come. Está rico. No, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Hola? Sí, sí. Sí, es acá. Hola, sí. Pedro, sí, sí. Sí, soy el padre, sí. ¿Está bien? ¿Pero cómo está? ¿Pero está bien? Está bien, está bien, señora. Gracias, gracias. El nene, aquí está la enfermería. ¿Qué llamó? ¿Pero qué pasa? La madre de otro chico. Me voy para allá. Yo voy con vos. No, 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 vos quedate acá. Sí. No, yo voy con vos. No, quedate acá, por si llegan a llamar. ¡Quedate acá, carajo! Me voy yo. Señor, buenas noches. Buenas noches, señor. Vengo para ver a mi hijo. No son horas de visita. Ya lo sé, pero me dijeron que está en la enfermería. Usted no puede, señor. Tiene que volver mañana. Pero usted no entiende. Está enfermo. Me acaban de avisar. El que no entiende es usted. Mañana. Mañana. Está bien. Exacto. Pero ¿quién fue? Nadie. No. Lo que pasa es que... Hace una sesión con todo. No sabes. ¿Necesitas algo? Tengo... Tengo... Tengo como marquedas. Tengo como marquedas. Tengo como marquedas. ¿Y eso me llamaba from the chain shop? Amé? Andá, andá, andá a buscarla. No? Sí. ¿Qué pasó? Amé nessas converting aayú. Es peado ¿Quién? Nadie 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 Como nadie ¿Quién te pegó? Nadie ¿Quién te pegó? Tranquilo, papá ¿Quién te pegó, carajo? Tranquilo, señor ¿Quién te pegó, carajo? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Horacio, el doctor Álvarez Encantado, doctor El chico dice que le duele Sí, ya sé Ya me lo dijo ¿Qué tiene, doctor? Mimos, señora Puro mimos Nada que un buen régimen no pueda arreglar Mire, doctor Yo conozco a mi hijo Y si él dice que le duele No son mimos, ¿eh? Mire, el médico soy yo Y ahora, si me disculpan Tengo pacientes realmente enfermos Buenos días Horacio, relajate ¿Viste lo que dijo el médico? Es un susto, nada más Está bien, está bien Está bien, mi amor Vení, vamos a ver al nene Sí Pedro, ¿qué haces? Nada, mamá Como nada Nada ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas hacer? Necesito ir al baño Vení, vení que te ayudo ¿Vas? Un vaso de agua Siempre Vení, baja Viejo Hace un par de días que quiero ir al baño Y no puedo hacer pis Vení, ahora baja Apoyá los pisos en la balanza Sí El frío te va a dar ganas Vení, vení Apóyate, vení Vení, vení ¿Dónde estás al baño? ¿Puedes? Sí ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Todo Pero hace varios días que no vas al baño ¿Hablaste con el médico? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Nada No como nada No como que no vas a hacer nada Y hace varios días que no vas al baño ¡Déjate, carajo! Despacio, ¿no? No te ves frío ¿Eh? Acá Despacito Despacito Mi hijo Dame, dale Dame, dale Mi cielo ¿Qué es ahí? No me heijado No me heijado ¡Chisten, te pegó! ¡Puede ser! ¡No, ¿qué te hizo? ¡Chisten, te pegó! ¡La puta! ¡La puta no me dio papá! ¡Papé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con seriedad no se lo puedo decir, pero por eso mismo ordené que mismo lo llevaron al Cristal Militar en la capital, porque acá no tenemos el equipamiento necesario. Son los riñones, ¿no? Y en principio sí, en principio sí, pero además hay síntomas que indican que hay una problemática hepática también. Le pegaron. Discúlpeme, pero tengo que preparar los papeles, perdón. Le pegaron. A mi hijo le pegaron. Usted sabe que le pegaron. Discúlpeme. Le pegaron. Le pegaron, carajo, le pegaron. ¿Para qué lo... lo sacamos de Santa Cruz, pero este... No, 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 no. Esperamos dejar allá. No, acá va a estar mejor, va a ser. Sí, espero que sí. Quiero saber, ¿ya quién firmó la orden del tratado? Tengo que fijarme, doctor. Fíjese, quiero saber, ¿quién carajo mandó a ese pibe en estas condiciones? Está más muerto que vivo, son unos animales, quieren que yo lo salve, ¿cómo? Mi pibe está allá adentro. ¿Cómo dice, señor? El mío está allá adentro. ¿Cómo se llama? Pedro Ramírez. Sí, es Ramírez. Perdóneme, yo no sabía que ustedes se encontraban acá. ¡No! ¡Cálmese, señor! ¡Usted es un loco de mierda! ¡Usted es un loco de mierda! ¡¿Qué está diciendo, carajo?! ¡Cálmese! ¡No! 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 ¡Fa! 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 Afaste de la colímba, ¿verdad? Por cualquier cosa te van a poner en el ente. Ya está. Pedrito, afuera dan dos de los pibes. Te mando saludos. ¿Sabes qué pasa? Que éramos muchos y nos dejaron pasar. ¿Todos? Sí. Bueno, faltan dos o tres, pero primero los ubicamos. Si no estaban acá. Pero bueno. Bueno, yo me tengo que ir. ¿Querés que me pegue una vueltita a la tarde? Sí. ¿Querés que me vayas yo también? No, no. Vale. ¿Sabes qué? Nunca pensé que tuvieras tantos huevos. Bueno, en realidad sí lo pensé, viste, pero como siempre fuiste medio forro, no te lo quería decir. Para que no te agrandaras, ¿no? Para que no te agrandaras, ¿no? Te quiero mucho, hermano. Mucho, ¿sabes? Te vas a poner bien. Nosotros hoy vinimos a ver a Pedro, pero en realidad queríamos hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Vinimos para decirle que cuente con nosotros. Con nuestros órganos. Vinimos para donarlos. Si Pedro lo necesita, acá nos tiene a todos. No, 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 no. Si Pedro lo necesita. Si Pedro lo necesita. No, 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 no. No, no. No. No, 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 no. No. ¡Vapurate que se va! ¡Dale! ¡Vapurate! Insectalo, ¡vamos! Él puso cada vez más bebidales. Adrenalina. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Por favor, déjame. Bueno. Eh, bueno, pues... Querido señor Horacio, nos decidimos a escribir esta carta porque creemos que es necesario hacer algo. Nosotros, como el resto del batallón, fuimos testigos del maltrato y los golpes que sufriera Pedro durante toda su instrucción. Pero sobre todo, el último día... Pará, pará, pará. Vos sabés la que se nos viene, ¿no? Pero sí, Nicolás, no te preocupés. Yo no creo que ningún tipo sea tan hijo de puta como Manessi. Sí, aparte el ejército no se va a jugar por él. Está bien, tenemos muchos testigos. Pero están todos los testigos. Está bien, si nos juntamos todos, algo van a tener que hacer, ¿no? Pero seguro, seguí, por favor. ¿Ustedes están seguros? ¿No tienen miedo? No. Pero sí, esto se tiene que dar todo el mundo. Todo el mundo, entiéndanlo. Bueno, bueno, seguía. Durante toda su instrucción, pero sobre todo el último día, el oficial Manessi lo castigó gravemente desde estaquearlo y ponerle hormigas en los testigos. Pero si fuera verdad. Bueno, hasta patearle los riñones. Ay, que de yo, no sé, ¿qué más ponerle? Y poner toda la verdad. Quiero que le quede claro a vos, a él y a todo el mundo de lo que pasó. Bueno, está bien, está bien, hasta patearle los riñones. ¿Qué más pongo? Y bueno, señor, me pareció que se lo tenía que venir a decir. Estamos muy dolidos por lo que le pasó a Pedro. No lo podemos entender. Acabo de ser tan nadado, soldado, tengo que saber. ¿Quiénes son los que escribieron en esa carta? Fue un grupo de compañeros. Ya le repito, estábamos muy dolidos. Correcto, hizo lo que debía. ¿Va a ser algo, señor? Eso no es asunto suyo. Usted ya hizo lo que correspondía. Ahora queda en nuestras manos. Gracias, señor. Bueno, vea, Ramírez, lo mandé a llamar porque... Bueno, en el principio, lamentó mucho todo lo que ha pasado. Pero lamentablemente, nadie le va a poder desolver a su hijo. Por eso le digo, le ruego, que ahora nos permita actuar a nosotros. Pero ustedes no actúan. Ramírez. No lo puede decir eso. Se presentó todas las pruebas en el juzgado americano. Bueno, estamos en una etapa de averiguas ideas. Y yo le puedo asegurar que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero cuando llegue, ¿qué va a pasar? Si es como usted dice, nos mando a fusilar. Pero lo que le pido ahora, lo que le estoy pidiendo, que no se presente más a los medios, que no hagan más declaraciones. Porque estamos en una etapa de transición. Y esto no lo favorece a usted, a mí ni a nadie. ¿Se dan cuenta? Yo perdí a mi hijo. ¿Qué pena que haga? Que confíenme. Y le estoy dando la palabra de un general de la nación. Yo le aseguro que vamos a encontrar a los responsables y los vamos a castigar como se lo merecen. Le estoy dando mi palabra de general. Está bien. Yo se la tomo. Pero yo le digo que yo tampoco voy a parar hasta que los castiguen. Y yo también le doy mi palabra. Señorita, te mató. Callarte la boca y escucha. No quiero que abra más la boca. Que no diga más boldreces. ¿Está claro? Porque si no me pasó a tu amiguito, no vas a hacer nada. Porque eso no te va a pasar a vos. Sí. Cuando yo me diga, me vas a decir de franco, por un mes, yo te voy a mirar bien, bien, bien de cerca. Y si te me beso, te haces el loquito. Te hago mierda. 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 Es un saludo. Te hago mierda. De irrespetuosidad, de injurias, de falsedad y no sé cuántas pelotudeces más. Sí, pelotudeces. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque dicen que la carta la escribí yo, ¿entendés? Pero si vos, si sabemos los dos que la carta es de todos, si querés yo voy y me presento y yo me pongo a hablar con todo el equipo. No, 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 no te metas en quilombo, por favor, no quiero que te metas en lío, Rosario. Por favor. Está bien. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo qué sé. Estaré un tiempo más en cana. Yo no entiendo. No hice nada. Sí, tus papás te están buscando un abogado, ¿eh? ¿Sabes lo caro que cuesta eso? Además dicen que como yo soy colimba, a mí la justicia común no me corresponde. ¿Cómo? Yo me tengo que manejar con los jueces de los milicos, ¿entendés? Son unos hijos de puta. Alberto, ¿sabés algo vos? No, no. Los papás lo vi. Estaban asustados porque no sabían. Tienen miedo que le pase lo mismo que a Pedro. No me parece nada raro. Pero a mí no me importa, yo estoy asustada por vos. Yo en realidad no sé qué te va a pasar a vos. Quedate tranquila, quedate tranquila que no me va a pasar nada. No, yo... Va a estar todo bien, amor. Quedate tranquila. Pero y yo, después... No, no. Quedate tranquila. De vos tengo miedo, nada más. Nicolás, ¿me escuchás? Te quiero. ¿Qué me estás echando? No. Pero es mejor que me dejes solo. Emilia. Emilia, mira lo que te traje. Emilia. 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 Yo no sé si te van a volver a dar otro franco, pero enténdelo. Esto, esto hay que hacerlo ahora. Pero viejo, ¿vos sabés lo que me estás pidiendo? ¿Y vos sabés en el peligro en el que estás? ¿Qué querés? ¿Que te maten? Yo hace un mes que no puedo dormir pensando en vos. Alberto, por el amor de Dios. A ver si, a ver si nos entendemos. Esto no es joda, querido. Pero ya sé que no es joda, viejo. ¿Pero qué voy a hacer en un país solo? No, no, no voy a entender nada. No tengo a nadie. Enténdeme, nosotros te vamos a ayudar con todo lo que podamos. Te vamos a mandar toda la plata que sea necesaria. Yo me deje otra vez a coser, ¿viste? Yo siempre que coso, escuchate. Pero no pasa más, ¿eh? Yo siempre que coso unos pesitos puedo arrimar. Así que vos no te hagas problema. Nosotros nos vamos a arreglar. Enténdelo, lo importante, lo importante. Alberto, pareces tonto. Lo importante es que vos estés bien. Ya lo mataron a Pedro. ¿Qué querés? Que te maten a vos, carajo. Pero yo no voy a ser desertor, viejo, enténdelo. Hay 1.200 chicos que murieron en Malvinas, carajo. Pero ¿qué te lo voy a hacer? ¡No lo voy a hacer! 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 Bueno, tenía yo muy interés en hablar con usted, señora Ramírez. No sé, se lo agradezco porque, como usted sabrá, yo hice todo lo posible dentro de la justicia militar. Y no pasó nada. Los culpables todavía siguen en su cargo. Lo sé, estoy informada. ¿Usted sabe cómo son las cosas? Sí, sí, sí. Entre ellos no se acusan. Son como una cofradía, ¿no? No, 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 no. Tampoco están así, no. No, pero realmente no pasó nada. Pero, bueno, ¿usted qué puede hacer? Nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No tengo injerencia legal dentro del ámbito militar, señor Ramírez. Mi hijo no era militar. Sí, sí. Pero usted, como jueza, seguramente podrá hacer algo, ¿no? Señor Ramírez, yo como juez no puedo hacer absolutamente nada. No, mira, te va. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Vos no me podés decir eso, Horacio? Vos sos un tipo combativo, un tipo de militancia. No, mira, yo ya no tengo fuerza. No tengo más ganas de luchar. Tengo a mi mujer ahí enferma. A mi hijo me lo mataron. Es que le decís, ¿qué carajo voy a hacer? ¿Eh? Sí, está bien, te entiendo. Si yo que todavía tengo a mi hijo. A veces no quiero más. No tengo fuerza. Pero tengo a mi hijo ahí adentro, ¿entendés? Si lo tengo que sacar. Al mío me lo hicieron mierda. Me lo arrebentaron una patada. Pobrecito, ¿y qué querés que me revienten el mío para darte cuenta? Yo no quiero esperar eso. ¿Sabés cuántos chicos hay como el tuyo, como el mío? Horacio, nosotros somos los padres. A nosotros nadie nos pidió permiso para arrancarnos a esos chicos del lado nuestro. A mí me parece una locura, ¿viste? El servicio militar siempre obligatorio. Nadie lo va a cambiar. Pero por más que haya matado a mi hijo. Pero no va a pasar nada. Nunca, nunca más va a pasar nada. Yo no te digo que sea fácil. Nada fácil. Pero tiene que ser posible. Pero si no lo hacemos nosotros, vos, yo, los... Ayudame, Horacio. Hacerlo por tu hijo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba eso de... Objeción? Objeción de conciencia. Y es lo último que me queda para sacar a mi hijo vivo de ahí adentro. A la radio, a la televisión, a la revista. Nicolás, Nicolás, vos sabés que es lo que yo pienso. Vos sabés que estoy de acuerdo, pero ahora... ¿Ahora qué? Que vas a poder empezar a salir los fines de semana. Irte, Nicolás. Irte. Irme y dejar todo así. Hijo, por favor. Pero, Nicolás, date cuenta. A mí me lo venís a contar. Yo tengo que pensar en vos. No me importa otra cosa en este momento. Tengo que pensar en vos. ¿Cuánto hace que estás acá adentro? Dos años. ¿Y qué querés? Que te vuelvan a meter en cana. No vas a hacer nunca más. A mí no me devuelve nadie estos dos años que yo pasé acá, ¿entendés? Lo único que me hace sentir parado y con ganas de luchar... ...es saber que le voy a ganar a esos hijos de puta. Me van a tener que devolver mi condición civil, papá. ¿Y si no te la dan, Nicolás? Si no me la dan, ¿qué puedo perder? Vos me enseñaste de justicia, de ética, de buen comportamiento... ...y ahora, ¿qué? Es dar la espalda, ¿entendés? Quiero que me ayudes. Por favor. ¿Qué querés que hagan, Nicolás? Quiero que vayas... ...a todos los medios. Yo me giré a todos los diarios, las revistas... ...la radio, pero estos hijos de puta no se la van a llevar de arriba. Papá, por favor. Papá, por favor. Andá vos Vaní conmigo, dale No quiero quedar a solas con mamá ¿Te molesta si me quedo con vos? 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 ¿Terminó? Sí, terminó ¿Qué pasó? Decime la verdad Los declararon culpables Bueno, entonces... Y entonces nada, Horacio, están afuera ¿Cómo están afuera? Los declararon culpables de malos tratos y abandono de personas, nada más A mi hijo lo mataron Amanece y ese médico, hijo de puta, lo mataron Y no hacen nada Los trasladan al interior del país ¿Qué? Sí Sí Un traslado nada más Seguramente dentro de un año un ascenso también Me quitaron a mi hijo A mi mujer Y ahora también Me quitaron la justicia No tengo nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vienes vos? Acá me ves De vuelta en casa El día que te larguen no vas a trañar, blanco El día que me larguen Ah, pasá Ah, pasá ¿Qué tal? Lo hicimos, Horacio ¿Qué? Lo hicimos, sentamos precedente Aceptaron la objeción de conciencia ¿Ganamos? ¡Sí! ¡No puedo creer por primera vez! ¡Uy! ¡Esto es raricito! ¡Ah! ¡A vos, Horacio! Somos parte los dos de esto Tiene ahora en adelante Objeción de conciencia válida ¿Y tu hijo? Está, ¿eh? No, es a partir del año que viene ¿Y el pibe? ¿Qué es eso? Tengo que pensar algo Qué carajo Nicolás es la única posibilidad No te van a dejar salir nunca de acá Hijo, ¿de qué me estás hablando? Ay, Nicolás Yo arreglé con un médico Te van a mandar al borde Y del borde te vas a poder escapar Yo te lo garantizo ¿Al borde? Nicolás, es tu vida, ¿entendé? Es tu vida, hijo ... ... ... ... Ça, yo creo que lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!